Vamos a arrancar con Miguel Toribio, que es ahora sí que nuestro especialista en capacitación y demostración de herramienta, con más de ocho años de experiencia en herramientas Bosch. Y bueno, pues bienvenido Miguel, cedemos el micrófono y pues ahora sí que adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a dar un poco la explicación de lo que son las herramientas inalámbricas de la marca Bosch. Esto vamos a ver en específico algunos ejemplos de las herramientas, los lanzamientos y todo lo que está llegando de nuevo con nosotros. Bien, pues comencemos. Empecemos hablando de lo que es el GSB-180LI, que es un taladro atornillador y rotomartillo. En este modelo, pues vamos a ver rápidamente sus datos técnicos. Es una herramienta con batería de 18 volts que viene con amperaje de 1.5 amperes. Esta herramienta, bueno, tiene un torque máximo fuerte de 54 newtons metro y un torque liviano de 21 newtons metro regulable. Esto es para las distintas aplicaciones que necesitemos, ¿no? Desde tornillos pequeños, tornillos más gruesos hasta lo que son 10 milímetros. Tenemos ahí revoluciones sin carga desde 0 a 400 en la segunda velocidad y hasta, perdón, hasta en la primera velocidad y hasta 1.700 revoluciones en la segunda velocidad, que son las velocidades mecánicas que ya incluye la herramienta. En la posición de rotomartillo, tenemos de 0 a 27 mil impactos por minuto suficientes para trabajar con brocas de hasta media pulgada. El peso de la herramienta sin batería es de 1.7 kilos. Estamos hablando de una herramienta bastante ligera. Esto para poderlo manejar en partes altas o poderlos cargar en maletines pequeños sin que pese demasiado. Características, bueno, generales de esta herramienta. Sería el precio. Es una herramienta que llega con un precio bastante, bastante accesible. Tenemos que es una herramienta también que tiene un mantenimiento bastante económico. Incluso, vamos a ver en posteriores presentaciones, diapositivas, que el cambio de carbones lo puede hacer el mismo cliente. Y evita estar yendo al centro de servicio y hacer cargos adicionales por eso, ¿no? La herramienta viene en cuatro versiones. Viene, por ejemplo, en la versión que es con dos baterías, cargador, maletín. Viene con lo que es una batería, el cargador. Y viene en la versión también que es la primera herramienta sin baterías. Esto en el caso de que ya tenga ahí demasiadas baterías Bosch, lo puede utilizar porque maneja lo que es el sistema flexible. Y nos referimos a que cualquier batería de 18 volts hace funcionar a cualquier herramienta de 18 volts. Y en este caso no es la excepción. Y la última versión viene siendo, viene en un combo, precisamente, este rotomartillo con una llave de impacto, que es la GDX-18, 180 LA, perdón. Profundizando un poco más en sus características, tenemos un mandril con una capacidad de media pulgada, equivalente a 13 milímetros. Un cargador, un cargador, un cargador bivoltaje. Ese cargador ya está llegando en algunas herramientas y se refiere a que podemos conectarlo a la tensión de 110 hasta 220 volts. Tenemos el LED y el sistema electrónico de protección de celdas. Este es un sistema de seguridad para la misma herramienta. En el caso de una sobrecarga, no se dañe. Ese sistema funciona de la siguiente manera. Ya sea con la herramienta funcionando o cargando la batería, va a evitar que una sobrecarga dañe la misma celda. Hablábamos del bajo mantenimiento, el cambio de carbones. El usuario, el mismo usuario puede hacerlo. Esto es reduciendo los costos de mantenimiento. Dentro, bueno, tenemos ya la clásica ergonomía de las herramientas con un sistema soft grip o sistema antideslizante. Esto va a evitar que se nos resbale las manos, incluso cuando tengamos las manos húmedas. Y hablamos del sistema flexible. El sistema flexible aplica tanto en baterías de 18 volts como en 12. Y lo que les comentaba, podemos tener las ProCore 18 volts, que es el nuevo lanzamiento de Bosch. Podemos tener estas de 18 volts, 1.5 amperes, de 3, 5, hasta 8 amperes. Y van a ser compatibles. Van a poder hacer que la herramienta funcione sin ningún problema. Y bueno, les comentaba de las versiones. Viene la primera versión, una batería más su cargador. Dos baterías, cargador. Un cargador, el cargador ya viene siendo un cargador rápido. Que nos va a cargar las baterías en 45 minutos, ya reduciendo el tiempo de carga. La tercera versión, dos baterías, cargador y accesorios. Y lo que les comentaba del combo. El rotomartillo y la llave de impacto. Estas son las cuatro versiones en las que pueden adquirir este modelo de herramientas. Bueno, seguimos con lo que es el GVH 180 LEI. Otro de los lanzamientos. Que viene siendo en funciones. Un sistema SDS Plus. Con función taladro, rotomartillo y cincelador. Algunas características técnicas. Viene siendo batería de 18 volts. En este caso, vienen versiones con 3 amperes, 4 amperes. Vienen versiones sin batería. Aquí tenemos las revoluciones sin carga de 0 a 1800 revoluciones por minuto. El impacto por minuto es 0 a 5100 golpes por minuto, 100 impactos por minuto. Aquí lo interesante es la fuerza de impacto, 1.7 joules. Es suficiente para ocupar el cincel y hacer las ranuras necesarias para las bajadas de luz o instalaciones de puertas. La perforación, la capacidad de perforación en madera con un adaptador, viene siendo de 30 milímetros de diámetro. La perforación en acero, igual con el adaptador, es hasta 13 milímetros. Y la perforación en concreto, que esas, las brocas irían directamente al broquero, viene siendo de 20 milímetros equivalente a 3 cuartos de pulgada. Ya la herramienta con la batería pesa 2.3 kilos. Aquí tenemos la versión KBH 180 LI, que es de alto rendimiento. Y bueno, sus características principales, en este caso es el mecanismo de martillo neumático, el sistema SDS Plus. Esto viene con una varilla a medida de profundidad. La autonomía viene siendo a 80 agujeros por batería. Tenemos también una luz LED, esto es para iluminar las zonas donde estamos trabajando. Tenemos también lo que son los carbones, esta herramienta viene todavía con carbones. Esta herramienta viene siendo muy, muy ligera. Es por eso que las personas que se dedican al anclaje, en partes altas la prefieren, son 2.6 kilos. El modo de accionamiento, 3 modos, taladro, rotomartillo y lo que es el cincelador. Tenemos también un espacio para colocar una tira. Esto es para cuando estamos trabajando en las alturas. Las versiones con las que viene la herramienta, viene siendo lo que es con baterías y maletín. Y la versión Bar Tools que viene siendo la pura herramienta. Ya cuando el cliente cuenta con demasiadas baterías, el costo de la... Pues pueden seguir ocupando las baterías. Otro modelo que les voy a presentar es el modelo GSB-120 LI. Que este viene siendo un taladro, atornillador y rotomartillo. Ya en la línea de 12 volts. Este bueno, ya viene con una mayor autonomía. Antenamente manejamos la línea de 1.5 amperes. Ahorita ya viene con baterías de 2 amperes. Viene siendo más compacta que la anterior. Y bueno, tiene mucho mayor velocidad. Esto para aplicarla en las diferentes materiales. Bueno, como les comentaba, el voltaje viene siendo de 12 volts. La capacidad en amperaje es de 2 amperes por hora. Y las velocidades, velocidad de 0 a 400 en la velocidad 1. Es la que tiene mayor torque. Y de 0 a 1500 en la velocidad 2. En el cambio de velocidades, esto va a aplicar si nosotros vamos a perforar en materiales duros, suaves. O con brocas gruesas o delgadas. En la función de rotomartillo, los impactos por minuto vienen siendo de 22 mil 500. En cuestión de torque, para lo que es el apriete de tornillos, tenemos un máximo de 30 Nm y un mínimo de 14. Las perforaciones en diferentes materiales, en madera es de 20 milímetros, en metales de 10 milímetros y en concreto, en mampostería 8 milímetros. La herramienta, les comentaba, bueno, es una herramienta muy, muy ligera. Ya el peso con la herramienta viene siendo de un kilo. Características adicionales a esta herramienta, bueno, el mandril de sujeción viene con una capacidad de 3 octavos, lo equivalente a 10 milímetros. Igual, ya viene con su luz LED. El sistema de protección de celdas, esto ya lo hablábamos en el modelo anterior del GCB 180, que va a proteger en caso de una sobrecarga, ya sea en el trabajo o en la misma recarga de la batería. Sistema flexible, que aplica a todas las baterías de 12 volts, van a ser compatibles con esta herramienta, no importa el amperaje. Mayor autonomía, les comentaba, el modelo anterior traía una batería de 1.5 amperes, ahora ya llega de 2 amperes. Y el tamaño viene siendo mucho más compacta, en cuestión de, son 173 milímetros de longitud, anteriormente venía un poquito más larga. En la imagen, en cuestión de entrega de la herramienta, bueno, teníamos anteriormente un maletín, lo que vemos del lado izquierdo. Renueva su imagen con un maletín todavía más compacto, con una manija abatible. Y lo interesante aquí es que ya llega un cargador nuevo también. Anteriormente era el modelo AL1115CB, que nos manejaba una salida de 1.5 amperes. Ahora viene un cargador mucho más compacto, con una salida de 2 amperes. Ahora, esto quiere decir que la carga de las baterías en tiempo se va a reducir. Aquí la comparativa del modelo anterior, manejamos GSB1200-LI a la nueva GSB120-LI. 33% más de autonomía, cuestión del amperaje. 20% más impactos por minuto y 15% más rápida en el trabajo. Las versiones que tenemos para venta, viene siendo la versión de las dos baterías, el cargador maletín. Dos baterías, cargador maletín. Adicional, un kit de accesorios, que esto incluye brocas y puntas. Y la tercera versión, que viene siendo en combo, viene siendo este roto martillo, con las dos baterías, cargador adicional, viene lo que es el atornillador de impacto GDR120-LI. Igual, en el nuevo maletín. Otro de los lanzamientos que tenemos aquí es el GSR120-LI. Este es un taladro atornillador. Su voltaje, similar, 12 volts. Las baterías del roto martillo son compatibles con estas mismas baterías del atornillador. La capacidad aumenta de 1.5 amperes a 2 amperes hora. La velocidad es de 0 a 400 en la primera velocidad. Es la que tiene más fuerza, más torque. Y de 0 a 1.500 en la segunda velocidad. El torque, 30 Nm más fuerte y 14 Nm más suave. La perforación. Aquí vamos a enfocar la herramienta en perforación en madera y metal, en plásticos. No en concreto. La perforación en madera, en este caso, sería hasta 20 milímetros. Podemos ocupar una broca de 20 milímetros con reducción. Y de 10 milímetros en metal. La herramienta ya con la batería, pues, pesa menos de un kilo. Hablamos características o lo nuevo que trae. Bueno, mayor autonomía. Autonomía, 2 amperes a diferencia de 1.5 de la anterior. Viene siendo igual más compacta. Y tiene mayor velocidad ante su tesora. Características que manejamos aquí son similares. A diferencia que aquí no manejamos el rotomartillo. El mandril, viene siendo igual de 3 octavos de cambio rápido. No necesitamos ya ningún tipo de llave. La luz LED, bastante potente para trabajar en los lugares donde no tenemos luz. Por ejemplo, en los tableros electrónicos o de instalación eléctrica, que generalmente luego no hay energía eléctrica. Este LED es suficiente para poder iluminar esa área. Hablamos del sistema de protección de celdas. Esto va para evitar daños tanto a la hora de cargar como a la hora de estar trabajando en la batería. El ya sistema flexible de 12 volts. El amperaje, mayor amperaje. Y el tamaño viene siendo más reducido. Aquí hablamos de lo que es velocidades mecánicas. Estas velocidades mecánicas, cuando les mostré la diapositiva anterior, hablábamos de velocidad 1, velocidad 2. La velocidad 1 es la que tiene menor revolución, va a ir con un giro más lento, pero es la que va a tener más fuerza. Esta la vamos a ocupar generalmente cuando tengamos que ocupar brocas gruesas o en materiales muy duros. Y la velocidad 2, que es la que tiene mayor velocidad, la vamos a ocupar en materiales suaves. La herramienta viene con igual cambio de imagen en el maletín, del material anterior al nuevo, que viene siendo más compacto. Viene con el nuevo cargador también. A su anteceder nos da una salida de 1.5 amperes. Este cargador ya nos da una salida de 2 amperes por hora. Esto también va a ayudar a reducir el tiempo de carga. Las versiones. Viene siendo la primera versión con dos baterías, cargador. Y la segunda versión viene siendo la taladra atornillador con lo que es el atornillador de impacto, la GDR-120 LEI, igual con sus dos baterías y su maletín. Uno de los lanzamientos que tenemos también en la marca viene siendo el Bosch Go. Esta herramienta es, a mi parecer, de las más compactas y las más útiles en cuestión de atornillado. Su tamaño prácticamente nos cabe en el bolsillo de pantalón, de la chamarra. No es pesado. Y, bueno, vamos a ver sus características para aunar más en el tema. Este tiene una batería interna de 3.6 volts de 1.5 amperes. El torque máximo que se puede utilizar es de 5 Nm, suficiente para tornillos de hasta un cuarto. Y 2.5 Nm, tornillos pequeños como para electrónica. Posiciones de torque son 6. Estas las encontramos en la parte de atrás. Y las revoluciones son de 0 a 360 revoluciones por minuto. Tiempo de carga, 90 minutos. Esta herramienta, lo novedoso que tiene, que ya no necesitamos ningún tipo de gatillo para accionarla. Manejamos un sistema que se llama Push and Go, que solamente necesitamos presionar para que se active. Podemos atornillar y desatornillar. Lo que hablamos aquí del sistema Push and Go, no necesitamos interruptores, solamente presionar y listo. El tamaño de la herramienta pues es bastante compacto, es un tipo de lápiz, un atornillador tipo de lápiz. Y vemos también lo que es el botón de cambio de sentido para atornillar o desatornillar. La herramienta está recubierta en su mayoría por una goma, que es el sistema SOPRIP. Esto para que no se nos desvale cuando estemos trabajando, incluso aun cuando tengamos las manos húmedas. Lo que les comentaba del regulador de torque. Inicialmente la confundían con el graduador de velocidad, pero esto es un regulador de torque. Hablábamos del mínimo y del máximo. Aquí otra de las ventajas que tenemos con esta herramienta es el sistema de carga. Tenemos un sistema de carga tradicional con el que cargamos los celulares. Esto indica que lo podemos cargar en el auto, en la computadora o incluso con el mismo cargador del celular. La herramienta tiene, bueno, lo que es el indicador de carga al costado. Tiene tres niveles para verificar si tenemos la carga suficiente para poder seguir trabajando o lo necesitamos recargar. Acordando que la batería que manejamos con esta herramienta no tiene el efecto memoria. Entonces podemos cargar y descargar a la hora que nosotros lo necesitemos. Podemos dejarlo cargar al 100% o si necesitamos solamente un pequeño apriete cargarlo, que se llene el primer cuadro de carga y seguir trabajando. La herramienta también cuenta, ya siendo tan compacta, con el sistema de protección de celdas. Esto, como les comentaba en las herramientas anteriores, para evitar una sobrecarga. Las dos presentaciones que tenemos en el busgo, la primera viene siendo con dos puntas y un maletín muy, muy delgado. Viene igual con su cable, en este caso con un cable USB, para conectarlo a la computadora o al estéreo del auto, o donde sea que necesitemos cargarlo. La segunda versión, pues viene más completa, viene con lo que son accesorios, puntas, una extensión. En este caso ya viene un adaptador, lo que es el cuadrito para cargar, y su cable USB. Por ejemplo, aquí en la imagen, se alcanza a distinguir solamente las puntas y el cuadro, donde quedan las otras partes, vamos a levantar la tapita y ahí vamos a poder guardar más cosas. Otro de los lanzamientos de la marca, viene siendo el GCR 1000 Smart. Esta herramienta también viene siendo muy compacta, pero tiene demasiada fuerza para perforación en metales. Tanto así, que los instaladores eléctricos la prefieren por su tamaño y por su fuerza. Características, bueno, viene siendo bastante compacta y es muy ergonómica, es muy, muy liviana. De hecho, no pesa, incluso en las horas largas de trabajo no pesa. Y viene con una batería de 12 volts. Esta batería viene interna. En el caso de que se requiere el cambio, es directamente el centro de servicio, pero la batería es de larga vida, es de larga duración. Viene con un amperaje de 1.5 ampersora y el torque, que aquí es importante, es de 15 newtons metro, el fuerte, y 6 newtons metro, el más liviano. Las revoluciones sin carga son de 0 a 700 revoluciones. Aquí con estas revoluciones perfectamente podemos perforar metales de hasta un cuarto, 6 milímetros, o si lo requerimos perforar vidrio, a su lejo, sin ningún problema. El peso ya con la batería, pues es menos de un kilo. Y las partes con las que vamos a trabajar, bueno, es el bloquero, cambio rápido, capacidad hasta un cuarto. Tiene luz LED, tiene lo que es el indicador de carga en la parte de abajo. En la parte de atrás tenemos lo que es el centro de carga, donde vamos a conectar el cargador. Este cargador también viene siendo bivoltaje. Generalmente en las industrias o en algún taller, si las personas no sabían la diferencia entre la salida de voltaje de 110 a 120, llegaban y conectaban y los cargadores tendían a dañarse. En este caso, este tipo de cargador que ya trae, lo podemos conectar en ambos casos, de 110 a 120, perdón, y sin que sufra daño y va a seguir la misma dinámica de carga. Aquí tenemos solamente una presentación. La presentación viene en su pequeño maletín, su cargador y su kit de 10 puntas con su extensor. Vamos a hablar un poco ahora de lo que es Bosch Profesional. Es la línea que está manejando Bosch. Y el concepto es el siguiente. Son herramientas de excelente calidad, como ha acostumbrado siempre Bosch. Estas orientadas al profesional que busca unas herramientas muy buenas, de excelente desempeño, pero a precios accesibles. Las herramientas Bosch Profesional se caracterizan por su uso continuo, que es lo que veníamos manejando generalmente, y tienen un año de garantía en todo lo que son centros de servicio autorizado. Y bueno, tenemos la gama completa, desde lo que son sierras caladoras, pistolas de calor, esmeriles, talados rotomartillos, cortadoras de metales, routers. Tenemos toda la gama completa de herramientas. Aquí, bueno, lo que apreciamos es que ya viene, incluye el Bosch Go, viene también lijadoras, una llave de impacto, lo que es la GDX 180 LI, que su característica principal es que nos maneja dos tipos de entrada. Una entrada de un cuarto para puntas, Philips dos planas, las que necesitemos, y la entrada del dado de medio. Tenemos ya por último, lo que es las nuevas baterías Procore. Estas son el lanzamiento en el mercado, y tienen características distintas a lo que son las baterías convencionales. Tenemos baterías de alto rendimiento, suficiente para mayor exigencia al momento de estar trabajando. El hecho de que sean de alto rendimiento no indica que sean de mayor tamaño. Contrario a eso, son demasiado compactas. Hablamos de contactos de la batería optimizados para soportar altas corrientes, en el caso de una sobrecarga de trabajo. Ya la parte interna, lo que son las celdas, vienen soldadas con láser. Anteriormente, bueno, en algunas herramientas venían soldadas con estaño, con máquinas especiales para soldar. Aquí, 100% láser. Eso va a disminuir la pérdida de la energía en el momento de estar trabajando. Dieles de potencia, mejor eficiencia para transportar altas corrientes durante aplicaciones de alto desempeño. Las presentaciones que manejamos en lo que es Procore, 18 volts, vienen siendo de 4 amperes, de 8 amperes y de 12 amperes. Las baterías, pues nos dan 87% más de potencia, mayor transferencia de energía y 137% más de vida útil. Esto bajo lo que es el... pruebas de laboratorio y en el momento de estar trabajando. Como les comentaba, bueno, nosotros en la batería de 12 amperes, que es la de mayor capacidad que tenemos ahora, es compatible para todas las herramientas de 18 volts que manejamos. Cepillos, cierras circulares, cierras sables, para todo este tipo de herramientas. Y bueno, por mi parte, este es el final de mi presentación. Les dejo mi contacto para cualquier cosa, cualquier consulta, me lo pueden enviar por correo, yo se las contesto a la brevedad. Y bueno, los dejo en compañía de mi compañera Edith para que den un vistazo a lo que son las herramientas de medición, las herramientas más precisas que hay en el mercado. Muchas gracias. Bueno, pues me presento, mi nombre es Edith Nogués y bueno, pues yo les voy a explicar todo sobre las herramientas de medición láser de Bosch. Antes que nada, quiero agradecerles a todos por conectarse y por prestarnos de su tiempo para poder explicarles y presentarles aquí estas herramientas que yo creo que a ustedes les va a gustar bastante. Bueno, pues empezamos con lo que es este... Empezamos aquí con lo que es un poquito de cómo llegó MT a Bosch, ¿no? MT pues significa Measuring Tools, que ahora ya es la creación de la VU. Entonces, pues se adquirió en el 2008 y bueno, pues en el 2009 ya se hizo la creación, inició la nueva VU en el canal PT de Bosch y bueno, pues incluido en sus marcas, ¿no? Entonces, vamos a seguir. ¿En dónde estamos ahorita, no? Nosotros como VU de Measuring Tools. Pues ahorita ya pasamos la etapa de conocer, llegar a saber que la categoría existe y ya muchos de ustedes han oído hablar de medidores láser o la tecnología láser. Entonces, ahorita estamos también en la etapa de entender y creer, ¿no? Ya también estamos avanzando a creer para que la gente empiece a confiar de la categoría de todos estos productos. Esto, bueno, pues viene a revolucionar todo el escálogo, que me ha pasado de cómo hacían nivelaciones, de cómo hacían mediciones y bueno, pues ahora con esta tecnología es mucho más fácil, más práctico y más preciso y pues esto que nos da que hagamos nuestro trabajo con mayor rapidez y pues obviamente dar al usuario, empoderar a todos esos usuarios que están trabajando en todas esas obras y que puedan tener estos productos para hacer más fácil su trabajo. Entonces, bueno, pues ahí estamos en esa etapa. Ahorita estamos en entender, por eso es que ahorita nos dedicamos mucho a dar capacitaciones, a llevar el producto a sus manos de los clientes para que los clientes empiecen a creer y a confiar en nosotros y bueno, pues nuestra idea es pasar al área de decidir, ¿no? Para que ellos se decidan y ya también de esos métodos antiguos a lo nuevo. Eso es lo que nosotros queremos. Y bueno, les voy a platicar un poco también qué es nuestra unidad de negocio de Measuring Tools. Bueno, pues en esta etapa nosotros ya tenemos tres familias bien definidas, lo que es el área de medición, que tenemos nuestros medidores láser, que ustedes ya los han visto y también tenemos lo que es el área de nivelación. En niveles láser ya nosotros fuimos los pioneros en traer la línea verde. En nivel láser verde, que es cuatro veces más visible que el rojo, también tenemos el área de detección. En detección nosotros ya tenemos lo que es detectores de materiales e incluso cámaras termográficas. También manejamos lo que es cámara térmica, termómetro infrarrojo. Entonces nosotros, lo que es Bosch, tenemos el mayor portafolio de lo que es herramientas de medición. Y estamos en todas las etapas de la construcción, desde los cimientos de la construcción, como un nivel óptico. Tenemos también la tecnología láser verde y tenemos ya medidores láser para exteriores con cámara integrada. Entonces nosotros ya tenemos conectividad, que eso también es algo patente de Bosch, que ningún otro aparato, ninguna otra marca lo tiene. Nada más ustedes lo pueden encontrar en Bosch. La conectividad vía Bluetooth. Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Las herramientas manuales, ¿no? Lo que les venía diciendo. ¿Cómo era la nivelación antes? No sé si ustedes han visto que se utiliza una manguera, se coloca agua dentro de la manguera para poder nivelar. ¿Y qué necesito? Necesito más personas, un ayudante, necesito de escaleras. Estos métodos antiguos, pues, no son tan precisos, pero que siguen en la actualidad. Aquí vemos algunos ejemplos. También nos damos cuenta de a qué es lo que se enfrentan, ¿no? Los usuarios cuando están trabajando en la obra. ¿Qué problemas son a los que a los que ellos ya están acostumbrados? A que la cinta métrica no les alcanza porque está alto el piso o el techo. También necesitan de otro ayudante, escaleras, este, y, pues, lo peor de todo es que no tienen tanta precisión a la hora de nivelar o a la hora de medir. Entonces, aquí hay también unos ejemplos que ustedes pueden ver a los problemas que a diario se enfrentan los usuarios. Entonces, los métodos antiguos, pues, me cuesta más tiempo sacar mis medidas. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo con una cinta métrica, tengo que utilizar la calculadora para sacar los metros cuadrados, tengo que utilizar a más hombres para el trabajo, y también la imprecisión. Esto es un problema, ¿no? Nunca vas a llegar a un 100% de precisión con este tipo de métodos antiguos. Entonces, nosotros, pues, esto que te genera, pues, que tengas mayor costo. Entonces, por eso es que nosotros hemos diseñado y traído productos para todos nuestros clientes para que vean el cambio, ¿no? Nuevos métodos de medición. Aquí, pues, rápidamente mido con lo que es mi medidor láser, me toma solamente un par de segundos y obtengo mis medidas rápidamente, ¿no? Entonces, en 10 segundos yo ya tengo mi medida, puede ser una sola persona, y no necesito de calculadoras, y la precisión es 100% efectiva. Entonces, al utilizar este tipo de productos que me da precisión y velocidad, ¿a esto qué me va a ayudar? A que yo tenga mayor productividad, que yo sea más productivo en mi trabajo. Entonces, estos productos, por eso es que están en el mercado, para hacer más fácil el trabajo y que yo tenga mayor productividad. Bueno, pues, ahí pasamos, ¿no? Hay algunas preguntas, pero no todos conocen la línea de medición Bosch. El 25% de los retrabajos de construcción se realizan para corregir los errores de ejecución, ¿no? Del trabajo ya realizado. Entonces, vean desde el pasado cómo eran las nivelaciones, cómo eran las estructuras, y, bueno, pues, hasta hoy, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos ofrecer es una alta precisión, fácil de usar, y a bajo costo-beneficio. Eso es lo que obtenemos al comprar los productos de medición Bosch. Bueno, y aquí empezamos con lo que es Measuring Tools, que es la línea de medición Bosch. Y, ¿cuál es nuestro objetivo con tener estos productos? Bueno, pues, es que los usamos, empoderar a todos los usuarios para que trabajen eficientemente con productos precisos, fáciles de usar, y que con un solo botón tú sepas cómo utilizarlo. Entonces, esto no requiere de mayor aprendizaje, sino simplemente con encender un producto tú ya puedes hacer tus nivelaciones. Ahí, perdón, ya me pasé, me voy a regresar. Aquí podemos ver a todos nuestros usuarios, ¿no? Nuestro potencial de usuarios. Como les decía, estamos en todas las etapas de la construcción, ¿no? Desde ingenieros, arquitectos, podemos tener proyectores, diseñadores, carpinteros, pintores, electricistas, ¿no? Instaladores, plomeros. Bueno, todas esas personas que instalan, ¿no? Muebles de cocina, tabla roca, aires acondicionados, luminarias, ¿no? Entonces, en todo tiempo necesitan nivelar y medir. En todo tiempo, ellos a diario trabajan con este tipo de herramientas o necesitan este tipo de herramientas. Por eso es que quiero que ustedes conozcan a todos los usuarios a los que podemos acaparar y podemos enseñarles a que ya hiciste esta tecnología del láser y que puede ser más fácil el trabajo, ¿ok? Bueno, pues esto, ¿qué nos va a dar, ¿no? Al utilizar la tecnología Laser Bosch es simplemente ahorrar tiempo, esfuerzo, paciencia y ¿qué nos va a tener como resultado? Pues el dinero, ¿no? La productividad. Entonces, aquí ustedes pueden ver que la tecnología láser te ahorra bastante, ¿no? Te ahorra todo esto. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro producto, nuestro portafolio de productos. En los medidores láser manejamos desde un GLM-20, que es un medidor láser de 20 metros, hasta un medidor láser para exteriores que puede medir hasta 250 metros. Entonces, como ustedes ven, tenemos la herramienta adecuada para cada usario. Por ejemplo, un carpintero, yo creo que con un GLM-50C puede hacer muy bien su trabajo, medir, sacar medidas para colocar pisos, para muebles de cocina. Pero también, si estamos en la construcción y necesito medir terrenos, bueno, pues también encuentro un GLM-250VF, que es un medidor láser que ya puede utilizar en el exterior y que me da hasta 250 metros. En niveladores tenemos también niveles básicos, como es el nivel GLL-22G o GLL-30, que ahora ya tenemos niveles básicos, ¿no? Para quien ya quiere dejar la manguera, bueno, pues tenemos este tipo de niveles básicos y ya de ahí tenemos otros niveles con plomada, por ejemplo, aquí el GCL-215 o tenemos niveles de planos a 360 grados, ya con conectividad Bluetooth, tenemos un nivel rotativo, un nivel óptico. Entonces, en niveles tenemos gran cantidad y amplio portafolio. En detección tenemos pues tres detectores de materiales, como es el GMS-120, para detectar materiales ferrosos, varillas, metales, electricidad. También tenemos el DTEC-120 con pila recargable y tenemos un multidetector escáner, ya que es el detector 150. Entonces, nuestro portafolio es muy amplio, para que ustedes conozcan toda la gama. Y bueno, vamos a empezar con las características. Les quise traer tres productos, uno de cada familia, un medidor, un nivel y un detector, para que ustedes vean las ventajas. Les quise traer el GLM-50C, que es un producto bastante, bastante bueno, que ha tenido muy buena aceptación. Es un producto que tiene todo, que está muy completo. Aquí podemos ver las características, ¿no? 50 metros de alcance, que bueno, como les decía, para todos esos herreros, carpinteros, electricistas, pueden utilizar este tipo de medidor láser. ¿Por qué? Porque tiene conectividad Bluetooth, ¿no? Aquí podemos ver las letras, su nombre es GLM-50C, la G significa que es Bosch, que es un producto Bosch, la L que es un láser y la M es medición, entonces medidor láser de 50 metros con la C conectividad, conectividad vía Bluetooth, aquí tenemos el botón para encender y conectar por medio de Bluetooth lo que es al celular, a la tableta o a mi computadora y yo pueda pasar todas estas medidas a lo que es mi teléfono celular y ahí poder archivar todas mis mediciones y poder mandarlas por vía correo electrónico o por WhatsApp o tenerlo en mi teléfono. Entonces aquí hay una de las funciones que tiene este botón de función, bueno pues tenemos medición de distancia, lo que conocemos como metro lineal, tenemos esa función, tenemos un sensor de inclinación, también en las funciones podemos modificar la referencia, desde donde queremos empezar a medir, si desde la base con este botón yo puedo medir o indicarle al medidor si yo quiero medir desde la base, si quiero medir desde arriba o si quiero medir desde la parte de en medio porque trae rosca para colocarlo en tripié. Esto de colocarlo en tripié, ¿qué ventajas me da que traiga una rosca universal de un cuarto para colocarlo en tripié? Bueno pues me da mayor precisión a la hora de hacer mis medidas, por eso es que se recomienda que adquieran también lo que es nuestro accesorio que es un trípode del BT 150 de unos 50 metros, ¿no? Entonces con esto yo ya tengo mi medidor para hacer medidas muy precisas. También tenemos lo que es el área de medición indirecta doble, ¿no? Lo que conocemos que si yo desde un punto fijo, un punto cero, tomo dos medidas, el punto más alto y el punto más bajo me va a sacar automáticamente la altura. Eso es una medición indirecta. Ajá, también tenemos la función repetitiva que yo puedo ir sumando o restando, ¿no? Aquí tenemos la otra función de adición. Puedo ir sumando o restando medidas, tengo una pantalla color, tengo medición de áreas y volúmenes, metros cuadrados, metros cúbicos, conectividad Bluetooth y bueno, ¿no? Aquí estamos viendo la precisión, el margen de error que tienen estos productos de más o menos 1.5 milímetros en los 50 metros. Entonces, no es nada, es bastante preciso. También, todos nuestros productos de medición cuentan con el IP54 que es una protección contra salpicaduras de agua y polvo. Puedo estar trabajando cuando está lloviendo al aire libre y sin ningún problema no se va a dañar esta protegida mi herramienta. Entonces, bueno, pues aquí vemos, ¿no? Nuestros usuarios son carpinteros, albañiles, instaladores, herreros, arquitectos, quienes utilizan mucho y la aplicación es muy fácil de utilizar. Ahorita, si me da tiempo, voy a hacer una presentación, bueno, les voy a presentar cómo se utiliza la aplicación Measuring Master que ustedes la pueden bajar y descargar de lo que es Play Store, está disponible, es gratuita la aplicación de Bosch y con esto, con esta aplicación ustedes pueden hacer la conectividad por vía Bluetooth y pasar todas sus imágenes. Quería poner el ejemplo, bueno, pero ahorita si nos da tiempo lo puedo presentar, ¿ok? y bueno, pasamos ahora al nivel láser. Quise traerles el GLL-212 que es uno de nuestros niveles básicos, es del, del, para este tipo de personas que ya quieren dejar en la manguera el método antiguo, bueno, pues está, este, yo lo llamaría mi primer nivel, ¿no? porque es pequeño, es compacto, cabe en la palma de mi mano y además trae rosca, rosca de un cuarto para poder igual, este, colocarlo con, con tripié adicional, este, bueno, estos accesorios se venden por separado, lo que es los lentes y el tripié, pero, cuando nosotros compramos el GLL-212 ya trae un soporte que es este soporte que ustedes ven aquí tipo prensa y es un soporte articulable con rosca de entrada de un cuarto, la rosca está en esta parte de abajo y, ¿a qué nos va a ayudar este soporte? Bueno, pues a colocarlo en cualquier mesa banco de trabajo o para hacer este tipo de inclinaciones, para colocar escaleras, entonces tú puedes ajustar tu nivel con el soporte MM2 que es este para un trabajo más preciso, este nivel láser, pues como su nombre lo dice, es un GLL-212, es un láser de líneas, les da dos líneas horizontal y vertical y 12 metros de alcance, eso significa, entonces hay una línea horizontal, vertical, son líneas cruzadas, 12 metros de alcance y algo muy importante, el cierre de péndulo o bloqueo de péndulo, ¿esto para qué nos sirve? Muchas personas dicen, bueno, ¿y yo para qué quiero que mi nivel láser tenga un bloqueo de péndulo? esto nos sirve bastante porque nos ayuda a cerrar el péndulo y que no se esté golpeando a la hora de transportar nuestros niveles y esto, ¿qué me va a servir? Que yo cuide mi nivel láser, que a la larga no se descalibre, entonces, ¿por qué? Porque todos nuestros productos vienen con un certificado, un certificado de calibración y un manual de usuario, con este certificado de calibración nosotros tenemos nuestros laboratorios propios en lo que es Malasia, plantas en China que tenemos en Bosch y bueno, pues tecnología alemana también porque nuestra empresa de Bosch es alemana, entonces, en todos esos países nosotros tenemos plantas propias, tenemos nuestros laboratorios de calibración y por eso es que todas nuestras herramientas cuentan con ese certificado de calibración ante la norma ISO, ¿no? Entonces, por eso es que son tan precisas, por eso es que estas herramientas son de precisión. Y bueno, pasamos al siguiente, al detector de materiales. El detector de materiales, quise traerles lo que es el DTEX 120, es un detector de materiales, que es un que aparte de decir es detector de materiales, yo quiero decir que más bien es un preventivo de accidentes. ¿Por qué preventivo de accidentes? Porque muchas veces nosotros queremos hacer perforaciones, ya sea en concreto, en paredes de paneles de yeso, de tabla roca y qué nos encontramos al hacer esas perforaciones que justamente le damos al tubo del agua, al tubo del gas, entonces dañamos esas instalaciones e incluso encontramos varilla, dañamos nuestro rotomartillo, con lo que estamos haciendo esa perforación. Entonces, ¿para qué sirve un detector de materiales o por qué este producto? Bueno, pues los usuarios desean tener una solución intuitiva y profesional para tomar la toma y detectar los materiales para que cuando hagamos esa perforación no dañemos esas instalaciones. Entonces, aquí con este modelo del DTEC 120 con mayor seguridad van a poder perforar porque este detector les puede detectar metal ferroso, metal no ferroso como el aluminio, el cobre, les puede detectar tuberías de PVC con agua y puede detectar lo que es cables eléctricos. Entonces, todo esto, bueno, pues aquí viene, ¿no? En modo universal les puede detectar hasta 60 milímetros, lo que es 6 centímetros y en concreto hasta 120 milímetros que serían 12 centímetros de profundidad que normalmente todas estas instalaciones, lo que es energía eléctrica, tuberías, de PVC, lo que es varilla, pues está casi siempre a 4 o a 6 centímetros. Entonces, aquí podemos, tenemos un ejemplo, ¿no? De, si es este tabla roca para detectar postes, canaletas, bueno, pues a 6 centímetros y ya si es concreto se va a 12 centímetros. La ventaja también de este detector de materiales es que tiene un sistema dual power. ¿Qué es el sistema dual power? Pues la alimentación que puede ser alimentado por nuestras baterías de 12 volts de litio que son las que utilizan los atornilladores de Bosch que hace rato nuestro Miguel, nuestro compañero Miguel se las mostró, las baterías de 12 volts son compatibles con los productos de medición y también si yo no cuento con pila recargable de 12 volts también puedo poner lo que es cuatro pilas alcalinas doble A. Entonces, por eso es que es un sistema dual power. ¿Ok? Entonces, bueno, pues queremos también que ustedes empiecen a formular sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen, ¿no? Por ejemplo, yo aquí puse unas preguntas más frecuentes, ¿no? Es la protección IP54 que todos los productos de medición lo tienen. Es una clasificación de protección de los productos que esto significa la protección contra polvo y salpicaduras de agua y que estas herramientas las podemos llevar a la obra y que están protegidas. Alguna otra pregunta que también nos hacen mucho los usuarios es ¿son necesarios tener accesorios para los productos? La respuesta es no, pero se recomienda utilizar esos accesorios, ¿no? Lo que yo les comentaba, para tener mayor precisión a la hora de nivelar o a la hora de hacer medidas, pues, ¿qué necesito, un tripié, por ejemplo, que es un accesorio extra y con esto mi desempeño va a ser más óptimo y más exacto. Los niveles láser son únicamente para interiores, no, hay un amplio portafolio como ustedes lo pudieron ver en la presentación, de acuerdo a cada tipo de usuario, ¿no? Puede ser en interior o en exterior e incluso tenemos niveles láser como un GLL380CG que es un nivel de planos a 360 grados de luz verde que trae, que ya trae, cuando ustedes compran el nivel, ya trae un receptor láser para poder dar mayor metros de alcance. Con receptor láser, este tipo de niveles te puede dar hasta 120 metros de alcance. Entonces, lo puedo utilizar para poder trabajar en exteriores. Entonces, acá hay otra pregunta también, ¿no? ¿Son 12 metros muy poco alcance para nivelar en interior? No, los trabajos de instalación, de tabla roca, los que colocan muebles de cocina no requieren una distancia mayor a 10 metros. Entonces, por eso es que nuestros niveles básicos son adecuados para trabajar en ambientes de interiores, para colocación de losetas, de pisos o pisos laminados. ¿Qué significa el punto de plomada? Esto es muy importante. Tenemos nosotros niveles láser que ya vienen con las líneas cruzadas, pero también trae punto de plomada. La plomada es muy importante a la hora de nivelar. Es nuestro punto de referencia que está en el piso y lo tenemos que transportar al techo. Esto es una plomada que quede totalmente derecho. Con nuestros niveles láser de Bosch, nuestro modelo GCL215, el GCL215G que es en verde, con ese tipo de niveles que traen plomada, podemos tener nuestro punto de referencia y podemos también tener nuestra plomada, que todo quede derecho. Entonces, sí, es muy importante que los niveles láser tengan plomada y lo que también quería decir de todos los niveles láser de Bosch es que son autonivelables. Entonces, esto también es una ventaja y que la mayoría de nuestros niveles láser tienen plomada y esto hace más fácil el trabajo a los usuarios. ¿Los niveles láser también miden? No, eso también es una pregunta. Muchas veces compran un nivel láser y piensan que el nivel láser va a medir. No, son dos cosas diferentes, hay que aclararlo a los clientes, lo que es nivel láser sirve para nivelar, sacar niveles y los medidores láser son para medir. Entonces, son dos herramientas diferentes pero que van en conjunto o van de manera, van de la mano, ¿no? Porque si yo estoy nivelando al mismo tiempo también necesito medir, entonces sería bueno que yo tuviera mi nivel y mi medidor láser. Y bueno, pues, aquí para terminar, pues, yo puse esta presentación de redes sociales porque, pues, quiero invitarlos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya ven que, pues, ahorita con este confinamiento, con esta pandemia, bueno, pues, podemos tener mayor información en nuestro Instagram, por ejemplo, Bosch Herramientas Latam, tenemos también ahí el Facebook, y tenemos ahí nuestra página directa de Bosch México, en donde pueden encontrar toda la información técnica que necesiten de los productos de medición, lo pueden encontrar en nuestra página, y, bueno, aquí dejé unos minutos para el hands-on, que yo quisiera mostrarles el GLM50 C, cómo es la conectividad para que ustedes lo vean, ¿verdad? Y, y, este, voy a dejar de compartir, y ustedes lo puedan ver. Ay, si me activan la cámara, ay, ahí estoy. Bueno, nada más rápidamente, creo que sí me sobran, no sé, a lo mejor unos tres minutitos, no, no pienso tardarme mucho, pero, bueno, es que yo, yo quiero mostrarles, ¿no? Aquí yo tengo el GLM50 C, espero y lo alcancen a ver un poco, y, y para que ustedes vean, ¿no? Aquí está el botón de Bluetooth, enciendo el Bluetooth, y me voy aquí a a función, y después en mi celular voy a, voy a encender lo que es el Bluetooth de mi celular y la ubicación, tiene que estar encendido el Bluetooth y la ubicación para poder conectarlo a mi telémetro, después me voy a ir a la aplicación, le doy un clic, ahí está apareciendo la, la aplicación de Measuring Master, y bueno, solamente tengo que esperar unos segundos, ya está conectado, ¿por qué? Porque aquí aparecen unas rayitas en el Bluetooth, entonces, quiere decir que ya está conectado, me voy aquí a crear proyecto, aquí me va a desplegar una serie de preguntas, yo puedo poner el nombre, la dirección, el teléfono, el correo electrónico, le doy ok, y me puedo ir aquí a este menú, como ustedes ven la aplicación ya trae un menú, me voy a imágenes, y en imágenes le voy a dar crear imagen, aquí en la imagen yo puedo escribir el nombre, el nombre de la imagen, vamos a suponer que voy a medir una puerta, supongamos, esto es rápidamente para que ustedes lo vean, puerta uno, y automáticamente me va a desplegar un menú, ay es que siento que no se ve, voy a acercarlo un poco, y ahí le doy, ahí me dice que si yo quiero agregar una foto de mi galería, o quiero tomar una foto con la cámara del celular, entonces yo le voy a decir que quiero tomar una foto con la cámara del celular, y vean, se activa mi cámara, voy rápidamente a tomar una foto de aquí de mi computadora, ok, tomo la foto, y aquí me dice si quiero eliminar la foto, o que si la foto está bien, entonces aquí voy a dar que la foto está bien, y aquí está la foto, entonces voy a subrayar lo que quiero medir, vamos a suponer que voy a medir esto, hasta acá, voy a medir la computadora, entonces yo ya selecciono qué voy a medir, y con el medidor láser voy a sacar la medida, el medidor lo tengo que tener así, en metros lineales, voy a presionar el botón rojo para medir, y automáticamente como ustedes pueden ver, la medida que salió acá se fue a lo que es mi pantalla, ¿no? o de mi celular, ya se apagó, entenderla, vean ahí, o sea, es un claro ejemplo de cómo la conectividad me ayuda bastante, lo hice en segundos, también acá tenemos la función de metros cuadrados, si yo quiero medir, en metros cuadrados, aquí está, mire, viene un dibujito de un cuadrado, es lo que les decía, rápidamente, ustedes pueden sacar medidas, ¿no? Aquí te va a pedir dos medidas, primero te dice que midas la base, por eso empieza a parpadear aquí, entonces vamos a suponer que esta es mi base, voy a sacar una medida, y luego te dice que midas la altura, mido la altura, operación y te saca el resultado, ahí está, entonces vean qué fácil es utilizar los productos de medición, pero yo quería mostrarles más, por ejemplo, los niveles láser, voy a encender este que tengo aquí, nada más para que lo vean, cómo lanzan las dos líneas horizontal, vertical, que colocarlo en un tripié es la mejor opción, y bueno, pues también los detectores de metales, ¿no? Cuando queramos detectar en la pared, ahí por ejemplo me está detectando que hay electricidad, que hay luz, y entonces estos tienen dos colores, verde quiere decir que no hay nada, y si está en rojo quiere decir que hay algo, y se los va a mostrar en la pantalla, entonces aquí tenemos lo que es este, pues quise rápidamente traerles estos productos, pero espero y les haya servido esto, y vamos a dejar unos cinco minutitos para preguntas y respuestas, ¿qué les parece? muchas gracias Edith, vamos a ir rápido con las preguntas, vamos un poquito con el tiempo corto, directo con preguntas de las que estuvieron subiendo aquí en el chat, una de las preguntas que dicen ¿qué nivel es el adecuado para un principiante en la construcción? ¿qué modelo? Bueno, está el sencillo, como yo mostré, que puede ser este, que es el GLL 212, o también si ya prefiere con plomada, podemos recomendar lo que es Nivelox, que tengo aquí este, la ventaja de Nivelox es que tiene tres líneas, tiene horizontal, vertical, y una a un costado que hace una escuadra de 90 grados, entonces yo creo que empezar con un nivel de esto, como es Nivelox, como es un GLL 212, un GLL 212G, puede empezar hacer sus nivelaciones en interiores sin ningún problema, desde nivelar pisos, paredes, puertas, ventanas, tabla roca, que son las cosas. Otra pregunta que nos dicen es que ¿qué porcentaje de presión tienen los medidores láser? Si se puede considerar que es una presión del 100%. Sí, los medidores láser normalmente es de 1.5 milímetros en el alcance que tiene el medidor láser. Esa es la precisión. Ok, ¿dónde pueden obtener los tutoriales para uso y aplicación de los instrumentos de medición? Sí, tenemos videos en lo que es el canal de YouTube herramientas Bosch. Ahí tenemos varios videos en donde hay personas utilizando las herramientas y también por medio de Instagram hemos estado subiendo videos de lo que es los productos de medición. Entonces en Facebook, YouTube hay videos. Ok, mismo caso nos preguntan para videos de funcionamiento de herramientas. ¿Es en el mismo canal de YouTube? Sí, en efecto ya hay Bosch Latinoamérica, ahí en YouTube, ahí aparecen todos los videos de la mayoría de las herramientas y en su efecto también, bueno, su servidor tiene su canal de YouTube que aparece así como Miguel Ibarra y ahí hay videos explicando las herramientas también. Ok, otra pregunta que nos dice, ¿se recomienda calibrar los equipos de medición y cuál es el costo? Mantenimiento. Bueno, aquí nosotros tenemos lo que es un año de garantía en herramientas de medición pero la garantía es contra defecto de fábrica. Nosotros aquí en México aún no contamos con un laboratorio para hacer calibraciones. Tenemos un convenio con Smart Lab que es un laboratorio que se dedica a hacer las calibraciones de todo lo que es los productos para topografía. Entonces, como nosotros tenemos un nivel óptico, ese nivel óptico sí lo pueden llevar a Smart Lab y ahí hacen las calibraciones y ahí también venden los certificados de calibración y todo. Pero en dado caso que ustedes lleguen a necesitar por ejemplo una calibración de un medidor láser, nosotros aquí en México no tenemos algún laboratorio que haga esas calibraciones porque esos laboratorios únicamente los tenemos en Malasia, hay uno en Malasia, en China y en Alemania. Entonces, aquí en México si tu medidor láser se descalibró, bueno, pues lamentablemente no tenemos refacciones, o sea, no podemos cambiar una refacción y repararlo. Aquí la garantía funciona por, es un año de garantía pero es por daño que venga de fábrica. Si tú compraste tu medidor láser y no funciona, no prendió o tiene algún defecto, rápidamente lo podemos llevar al centro de servicio, hay más de 120 centros de servicio en lo que es toda República Mexicana, en cualquier centro de servicio te hacen válida la garantía de todos los productos de medición y bueno, pues ahí el técnico determina la falla técnica y automáticamente se hace un cambio físico, se da una herramienta nueva, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí no tenemos calibraciones, únicamente hacemos calibraciones de los niveles grandes, como es el rotativo, los niveles de planos que son GLL 380C o CG que son los niveles grandes y el nivel óptico, el centro de servicio es Smart Lab y está en el área de Xochimilco, aquí en la Ciudad de México. Muy bien, otra pregunta que nos hacen es ¿por qué su competencia tiene baterías de 20 volts y usted es solo de 18? Ah, esa, Miguel. Ok, bueno, aquí vamos a romper la ilusión de muchos, pero las baterías de 20, de 18 en salida es lo mismo, una batería en reposo va a dar 20 volts, cualquiera, cualquier marca, ya a la hora de trabajar son 18 volts, esto es un poco de mercadotecnia y es comprobado, yo hice la comprobación precisamente con un multímetro y tengo ese video en redes sociales donde explico esta situación, entonces, si ustedes compran con un multímetro nuestras baterías, la que gusten de 1.5 amperes, 3 amperes, siempre la salida en reposo es de 20, 20, 20.5 volts, ya en trabajo nos va a dar 18. Ok, la pregunta que nos hacen acerca precisamente de las baterías es, ¿cuál es la vida, ¿cuál sería la vida de las baterías de las pilas de los taladros aproximadamente? Ok, en cuestión de vida, bueno, nosotros la medimos en ciclos de carga, estamos hablando aproximadamente, normalmente, de mil ciclos carga-descarga, pero con la tecnología que trae Bosch estamos hablando de mil 500 ciclos de carga-descarga. Ok, mencionando aquí que si, que de los productos que estaban presentando, Ana Lilia Pérez nos pregunta que si en ese producto todos se pueden conectar al celular. No, solamente los que tienen terminación C al final, como el GLM-120C, que es un medidor láser que trae cámara integrada o el GLM-50C, que es el que presenté, esos dos medidores láser son los que tienen conectividad Bluetooth y en niveles láser también hay niveles láser que tienen conectividad Bluetooth, solo los que terminan en C, por ejemplo, GLL-380C o GLL-380CG son niveles que traen la conectividad, mira que sería como estos, a ver si los alcanzan a ver, este que termina en C, este que es CG, CG, C es conectividad y la G es green, es un nivel verde, entonces este tipo de niveles traen conectividad y la aplicación para niveles láser se llama Leveling Remote, que igual podemos hacer la conectividad con el celular y la aplicación para niveles láser es Leveling Remote, pero aquí cuando utilizamos conectividad en los niveles láser de Bosch es para manipular lo que es el nivel, poderlo girar, poder poner una línea, colocar la línea vertical, la horizontal, acá es para la conectividad, acá sirve para poder manipular mi nivel láser y acá la conectividad se utiliza para transferir las medidas a mi teléfono celular, para que quede claro. Bien, y otra de las preguntas dice, ¿en uno de los modelos de láser que observen está en cuadrícula, ¿así lo dispara? No, ha de ser yo creo el internet, porque no está cuadriculado, o sea, el láser es un láser clase 2 que se utiliza ya sea las líneas láser y el punto de láser que también tienen este tipo de medidores, es un cláser 2 pero no se cuadrícula, lo que pasa es que hay que hay que hacer el internet que está fallando. Ok, aquí aclaro, el láser que tienes en la espalda, en la imagen aparece que están colocando piezas de cuadrícula, a lo mejor a eso se refiere, a su lejos ya cuadriculados y el que posiblemente se refiere también es el de 360 grados que ya nos da las cuatro escuadras a los lados y escuadra en el piso en techo. Sí, bueno, aquí nosotros podemos manipular la línea, si quiero las dos líneas son el puro nivel o la pura plomada. Bien, bueno, y una de las últimas ya para cerrar la sesión, dice, ¿tienen instrumentos de detector de materiales a dos metros? No, no, a dos metros no, no, los detectores de materiales traen lo que es en esta parte de atrás un sensor, ese sensor es el que va en la pared para poder detectar los materiales, la profundidad máxima es a 12 centímetros, y el DTEC 150 es a 15 centímetros, es la profundidad máxima para detectar materiales. Sí. Muchas gracias a Edith y también a Miguel por su conferencia, bastante interesante, yo creo que nuestros clientes hoy se llevan también más conocimiento sobre los productos de herramienta eléctrica y medición y pues ahora sí que agradecemos su excelente participación en nuestro seminario del día de hoy y pues a nuestros clientes los invitamos para que nos acompañen por la tarde a las 6 de la tarde en nuestro siguiente seminario en WebInda. Buenos días y nos vemos más tarde. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego. Buen día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!